¡Hola chicas! Y bueno, antes de comenzar con el video, porque bueno, ya vieron en el título de quién se va a tratar, es porque hoy, sí, hoy 20 de agosto, es cumpleaños de nuestro manjero, de nuestro Mikey, de nuestros, este, ¿cómo se llaman? ¿Impulsos oscuros? Y bueno, no, no quise dejarlo ahí sin un headcanon a nuestro Mikey, bueno, está Mikey y Sansú ahí de pilón, así que espero lo disfruten y seamos felices con nuestros impulsos oscuros. Headcanon de Mikey, Harushillo y tú. No le voy a decir Sansú porque luego lo digo mal, luego ahí están diciéndome que lo digo mal y ya sé, y me hacen sentir mal. Entonces vamos a decirle Harushillo y a ver si lo digo bien también, adiós. Bueno, en fin, parte 1. Llevas trabajando en una oficina de contabilidad desde los 18 años. La señora, dueña del lugar, había confiado en ti para contratarte y jamás la decepcionaste. Desde ese día ya han pasado 9 años. Un día te tocó atender a un cliente el cual era alguien exigente, dicho así por la dueña, pero tú ya habías tratado con gente así. Estabas en la sala de conferencias mientras esperabas a las personas con las que te ibas a entrevistar. Él quería a alguien que le ayudara con su contabilidad, o algo así fue lo que entendiste. Mientras estabas en tus pensamientos sumergida, se abre la puerta. Cuando miras, puedes ver a un chico alto, de cabello blanco, muy delgado, con una camiseta negra y un pantalón. Te sorprende ya que esperabas a alguien más formal. Detrás de él venía un chico con un traje azul, cabello rosa y cicatrices en la cara. La verdad es que sí daban algo de miedo. Te levantas. Un gusto, señor sano. Le das la mano. Un gusto, señorita TN. El chico te da la mano. Comienzan a platicar, comienzas a ofrecer lo que tu empresa tiene para darle, y terminan las juntas con las negociaciones. Los dos chicos se levantan bastante contentos, mientras estás guardando tú unos papeles. Señorita, ya que usted y yo haremos muchos negocios, ¿qué le parece si salimos a cenar? No ceno con los clientes, con permiso. ¿Ibas a salir por la puerta cuando... ¿Y conmigo tampoco te gustaría salir? El chico cabello rosa te toma de la muñeca, volteas y lo miras. Repito, no salgo con clientes. Te sueltas de la mano y te vas a tu despacho. Tu jefa estaba totalmente contenta de que tendrían a esas importantes personas en su compañía, aunque tú más que estar contenta te sentías preocupada. Terminas tu jornada de trabajo, ibas saliendo de la oficina, mientras ibas caminando, yendo hacia la estación de tren, miras un carro, el cual se detiene enseguida de ti. Una señorita tan bonita, no debe de ir sola. Miras hacia un lado de ti, ves al chico cabello rosa y detrás de él, serio, el otro chico. Decides ignorar y seguir con tu camino sin prestarle atención. Oye, no deberías ser grosera cuando te hablan. Ya le dije, señor, que no salgo con clientes. No me digas, señor, soy Harushiyo y él es Mikey. Te llevamos a tu casa si gustas, es malo estar sola por las calles. Ya le dije que estoy bien. Continúas caminando hacia la estación. Cuando ya estás cerca de ella, miras a dos hombres, los cuales te cierran el paso. Ven, hermano, mira lo que nos trajo el destino. Sí, oye, no se miran cosas tan lindas por aquí. Tratas de sacarle la vuelta, pero no puedes. ¿Pero adónde vas, muñeca? Suéltame, dices enojada. Mira, hermano, la gata salió fiera. Cuando el hombre está acercando su mano a tu cuerpo, escuchas un grito y mucha sangre. No debes tocar con tus sucias manos a una señorita como ella. Miras hacia la voz y puedes ver al chico de cabello rosa junto con el otro de cabello blanco. Y miras con temor al hombre, el cual solo tiene una cortada en la mano. Los dos hombres se levantan, pero miran con temor al chico de cabello blanco y salen corriendo. ¿Estás bien? Sí. Bueno, gracias. Comienzas a caminar. Espera. Él te toma de la mano. Déjanos llevarte a tu casa. ¿Cómo confiar en ustedes? Por favor, no te haremos daño, de verdad. Decides hacerle caso y con eso subes al carro junto con los dos hombres. Y bueno, sé que tú te llamas Harushillo, pero ¿y tú cómo te llamas? Miras al chico de cabello blanco. Me llamó Manjiro, pero todos me dicen Mikey. Ok, un gusto, chicos. El chofer se estaciona fuera de tu apartamento. Bueno, muchas gracias. Espero que regresen con bien. Te bajas del carro y te metes a tu apartamento. Cenas, te bañas y te quedas dormida. Pasaron las semanas. Continuabas con tu trabajo normal. ¿Señorita TN? Sí. ¿Qué pasa? Esto le llegó a usted. Miras hasta donde está la recepcionista y puedes ver un enorme ramo de rosas rojas. Te quedas sorprendida. ¿Quién las entregó? Solo fue un hombre. Me dio esto para usted. Te da un sobre. Cuando lo abres, un ramo enorme y hermoso como la señorita que lo va a recibir. De parte de sus mejores clientes. Harushillo y Manjiro. ¿En serio? Estos chicos, no entiendes. Guárdase al ramo y la tarjeta. Saliendo al trabajo, puedes ver a los dos hombres afuera de él. Dejen de estar afuera de mi trabajo, por favor. ¿Por qué no quieres? Dice Mikey. Porque no quiero estar relacionada con ustedes. Entiéndanlo, por favor. Comienzas a caminar pidiendo un taxi. Mirando a los hombres solo parados. Necesitas alejarlos de inmediato. Siguieron pasando los meses. Harushillo y Mikey a cada rato mandaban regalos más y más caros. O extravagantes. O peor aún, lujosos. Ya no sabías qué hacer para decirles que no. Ya que entre más les decías que no, más se aferraban. Un día, estando en tu apartamento, tocaron la puerta. Cuando abres, miras a Mikey y a Harushillo. Señores, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Y cómo los dejaron pasar? Ellos se abren paso a tu apartamento. Somos boten. Nosotros podemos hacer lo que queremos. Dice Harushillo. Ok, entonces, quiero que se vayan ahora mismo de mi apartamento. No, no nos iremos. Dice Mikey. Los dos hombres se sientan en el sillón. Te venimos a proponer una oferta difícil de rechazar. ¿De qué hablan? Mira, esto es muy fácil. Si tú estás con nosotros dos, tu compañía será la más grande de todo el mundo. No estoy interesada. Aparte, la compañía no es mía. Mírate, Enne. Creo que no nos estamos entendiendo muy bien. Se levanta Harushillo y se pone detrás de ti, haciendo que te pongas tensa. Mira, hermosa. Si tú estás con nosotros, serías dueña de todo. Tendrías todo lo que has soñado. Pero si no, creo que tu empresa se irá a la quiebra. Dice en tono amenazante Harushillo. ¿Qué? Te levantas de inmediato. Lo que escuchas, bonita. Dice Mikey. No, eso no pueden hacerlo. La empresa no tiene nada que ver. Así es el asunto, mi hermosa. Dice Harushillo tocando un mechón de tu cabello. ¿Qué es lo que quieren? Dices mordiéndote el labio. Solo queremos salir contigo. Es lo único. Pero, ¿salir con los dos? Sí, con nosotros dos. Se sientan a un lado de ti los dos mirándote. No te queda más que aceptar. No puedes hacer nada. Si no, te meterás en problemas con este tipo de personas. Al día siguiente, Harushillo y Mikey vinieron por ti para llevarte a comer. Desde ese día, no tuviste ni un minuto libre en tu vida. Tanto Harushillo como Mikey estaban casi las 24 horas del día en tu vida. Iban y te recogían. Te llevaban a tu casa. En tus días libres salías con los dos. Cada día que pasaba, eras menos y menos libre. Estos chicos cada día eran más obsesivos contigo. Entre los dos, Harushillo era el más obsesivo. Mientras que Mikey era más tranquilo. Pero de igual manera, a veces se ponía muy intenso. Así pasaron los meses. Estabas cada día más y más ahogada con estos dos chicos. Estabas harta, pero no podías hacer más nada que aguantarlos. Si no, la empresa que más querías sufriría las consecuencias. Y bueno, esta historia es como el inicio. Porque voy a hacer unos pequeños especiales de Mikey, Sanzu y tú en Wattpad. Así que síganme como Hanabi-Kuso. Y bueno, gracias por quedarte hasta el final del video y verlo todo completo. Te invito a que te suscribas al canal y formes parte oficial de esta hermosa comunidad. También no te olvides de darle like al video y comentar. También díganme algún otro headcanon que les gustaría que trajera. Te recuerdo que también tenemos redes sociales. Puedes seguirnos en TikTok. También tenemos Instagram y un Wattpad. Así para que vayan y me sigan. Todos los links van a estar aquí abajo en la caja de descripción. Pues para que ustedes vayan directamente a buscarme como Hanabi-Kuso. Así que bueno, muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo headcanon. Bye.